Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Estados Unidos aseguró que el régimen de Nicolás Maduro y Cuba forman una relación parasitaria que los hace indistinguibles. Carrie, funcionaria del Departamento de Estado, señaló también que La Habana siempre ha tratado de subyugar a sus socios y convertirlos en propagandistas para su revolución. Antes de continuar con esta información, también los invito a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar a todo nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Estaremos leyendo todas sus opiniones y sus argumentos. La subsecretaria adjunta para Cuba y Venezuela del gobierno de Estados Unidos, Carrie, aseguró este viernes que el régimen de Maduro en Venezuela recibe inteligencia militar de parte de Cuba en una relación parasitaria que los hace prácticamente indistinguibles. durante una entrevista con la cadena Vivo Play. Filippetti aseguró además que Maduro es un agente de facto del régimen cubano que a su vez intenta aprovecharse de los recursos venezolanos. En Venezuela lo que dice el régimen cubano es que apoya la soberanía, pero el régimen cubano siempre ha tratado de subyugar a sus socios y convertirlos en propagandistas para su revolución, señaló la subsecretaria adjunta que forma parte del Departamento de Estado de Estados Unidos. Maduro es un agente de facto del régimen de Castro. De hecho, iría tan lejos como para decir que ha construido todo el régimen cubano sobre las espaldas del pueblo venezolano. Así agregó. Para Filippetti, el régimen cubano requiere recursos económicos para financiar el aparato represivo de seguridad que mantiene su control sobre el poder. Y Venezuela le permite acceder a estos. La funcionaria estadounidense aseguró además que hay 25.000 cubanos trabajando en Venezuela y que Caracas y La Habana han firmado más de 1.400 acuerdos en los últimos 20 años. Cuba, país que no coopera en los esfuerzos contra el mal. El Departamento de Estados Unidos informó el miércoles que notificó al Congreso que Irán, Corea del Norte, Siria, Venezuela y Cuba fueron certificados como países que no han cooperado plenamente con los esfuerzos antipues de males de Estados Unidos en 2019. Se trata de la primera vez que el gobierno de Donald Trump incluye a Cuba en la lista negra. Ya que el régimen castrista no figuraba desde el 2015. Época de relanzamiento de relaciones entre La Habana y Washington bajo la administración Obama. La certificación prohíbe la venta o licencia de exportación de artículos y servicios de defensa y notifica al pueblo de los Estados Unidos y la comunidad internacional sobre la conducta de estos países, según dispone la ley de control de exportación de armas. ¿Qué opinan de esta noticia, de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones si quieren permanecer bien informados de lo que pasa a última hora. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano muchas gracias. Esto es Noticias al Día.